ser podcast bienvenidos a ser podcast bienvenidos a 100 yardas el jueves arranca una nueva temporada la nfl se pone en marcha y a partir de ahora ya no vamos a estar huérfanos de fútbol americano los fines de semana así que a partir de ahora todo el análisis de lo que nos viene encima que no es poco 100 yardas 100 yardas fútbol americano señoras y señores bienvenidos al espectáculo bienvenidos a 100 yardas bienvenidos a la temporada de la nfl según iker zagasti y javi gómez la siete nuestra de grupo yo el otro día lo comenté no tengo ni idea yo no sé si jones también estaba medio perdida en la inmensidad del océano pero eso es porque lo hemos decidido así a huevo y va a ser la séptima o porque realmente lo es está contado séptima temporada cuando y cuando hice la pregunta del otro día y que me contestó que la séptima fui igualmente a nuestro ibooks y eche mano ahí y desde nuestro nuestro primer año es el que la super bowl le ganan los broncos a los carolina panthers y lo que pasa es que ese es el secreto de la eterna juventud de jose antonio ponset y el concepto de la nostalgia del tiempo no existe todo siempre es presente en la vida de jose antonio ponsetio claro piensa una cosa como tom brady tom brady y ponset y son los únicos dos directamente te voy a poner el resultado y ya de hurtado sois tres somos bueno somos tres es la cabra la cabra y la cabra las tres cabras así estamos y que el y que este y que de los programas tal se está casi sumando al grupo también no y que el y que este bueno vamos a hacer las cosas como dios manda señor y que el sagasti qué tal está usted bienvenido a cien yardas pues estoy fenomenal porque todos son buenas noticias estamos a dos días de que empiece la nfl con ese vacaners cowboys del que estoy deseando hablar pero por encima de todo estamos a poquito menos de una semana de que llegue el domingo y arranque toda la nueva programación de cien yardas que ayer anunciamos y que estoy loco porque empiece sí sí tú y tu chica que te va a echar de casa por pesado que lo sepas pobre ane claro eso es otro comentario ahí estamos el señor javi gómez qué tal está usted todo bien pues deseando que empiece el houston texans jackson bill jaguars no es coña no también también oye que es un partido no lo digo lo voy a comentar en los sacks ojo que puede ser un partido el partido más a cara de perro de la primera jornada porque a lo mejor alguno hombre y tiene una novedad javi de últimas horas taylor taylor titular de quarterback en los texas y de sean watson ojo no juega pero hace el roster pero bueno que yo ya estoy metido en los partidos hoy me queda el último draft de la fantasy pensando en la nueva temporada de cien yardas y como una auténtica moto disparada muy bien tengo tengo este año le voy a dar un sabor a louis jones porque porque louis jones el otro día era como el capitán estuvimos que en paz descansos acordáis de vacaciones de mar y entonces le voy a poner siempre que le presente le voy a pedir al sumi que me ponga qué tal louis jones cómo estás bienvenido a cien yardas yo más que el capitán estuvimos creo que había un camarero de mi tez que tenía una un bigote con bigote exactamente pues bueno no estaría mal pero pero bien bien la verdad es que no sé qué máquina iba a decir ahora qué máquina tiene ahora el récord de ponerse de 0 a 100 en menos tiempo pero te aseguro que con todo lo que tenemos preparado en cien yardas me voy a poner de cero a cien porque tenga una desconectada y que lo sabes los días que está conmigo eres con estrado absolutamente de todo conectado oye quiero decir algo públicamente antes de que arranque el programa que ahora mismo se incorpora manu marlaska luego tenemos a rubén y veas a moisés estaremos con quien es garay antes que nada lo primero gracias también por el buen recibimiento de de la movida con nuestros hermanos mexicanos que ha sido un exitazo gracias gracias también por el apoyo a toda esta nueva etapa twitch que como decía y que arrancamos el domingo y hombre también tengo un punto ahí que quiero contaros mira en nuestra fantasy personal el que a día de hoy ha sacado mejor puntuación es louis jones y el que peor puntuación ha sacado espera 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 vamos a ver con propiedad que es puntuación no bueno es lo que dice la máquina es lo que la calificación del draft que como todo el mundo sabe es mentira pero pero me mola decirlo porque a ver dónde acabamos todos ese es el asunto ese es el asunto pero de momento la mano negra está ahí nunca mejor dicho te esperamos el domingo bueno lo primero que voy a hacer por cierto tendremos y y con eso ya arrancamos para que escuchéis la sintonía que hemos buscado este año para resultados a ver si os mola venga chum y vamos con ello que estamos en a partir de ahora os vais a escuchar esta sintonía todas las semanas con los resultados hoy la aprovecharé para contaros lo que estábamos diciendo el primer partido que vamos a ver el jueves por la noche la madrugada del jueves al viernes es el que enfrenta a cowboys con bacaneers el domingo tenemos ese apasionante jacksonville jaguars texans al que lucía javi los chargers van contra washington seattle contra los coles los jets contra carolina panthers vikings contra bengals me estoy sacando un cardinals titans son 49ers lions un steelers bills eagles falcons browns chief packers saints bronco giants dolphins patriots y chicago contra los rams no está mal para ser la primera vaya jornadón para empezar algún zumbau se queda este jueves de madrugada yo creo que mira seguramente yo me quedo yo no sé si se quedará manu marlaska hola manu qué tal estás qué tal hombre cómo estáis la madrugada para ver dalas cowboys bacaneers el jueves no casi que no no o sí no tengo ni edad ni condición no está el patio como para como para eso pero bueno pero es una jornada apasionante es verdad que hacía tiempo que no los malos marlaska y corto los malos nunca descansan marlas casi no no marlaska no descansa ojalá marlaska descansase descansate podría haber todos los partidos no te jodes ha venido ha venido contento de buen humor eh así como para nueva temporada oye por cierto me olvidado me olvidaba decir que el lunes tenemos baltimore raiders verdad que no lo he dicho el lunes el ravens raiders no no viene contento porque tiene partido contra los saints que puede ser un partido cargado de trampas partido trampa es una buena piedra de toque es una muy muy buena piedra de toque y es un sobre todo va a ser un una buena forma de comprobar lo que hablábamos la semana pasada en qué estado anímico está está el equipo en qué estado anímico está sobre todo quién sobre quién gira todo el equipo que es evidentemente aaron rogers y y veremos los saints yo creo que es una buena forma de de comprobar el estado real desde dónde está green bay y dónde está el ataque de green bay personalizado en rogers y la defensa de green bay que es la gran esperanza la línea que que acababa por afinar las dos últimas temporadas y que parece que está que esta temporada han acabado de afinar y han acabado de poner casi en kilómetros a ver si es verdad qué bueno prácticamente apuntando aquí un poco yo no estaría preocupado humano yo creo que green bay ha demostrado ser un equipo que se sabe mover con manejadilla el año pasado toda la manejadilla que hubo del draft ya previa todo lo que ha habido ahora no y que ya habían dudas no en cuanto a audiencia hay gente comentando lo que comentábamos la semana pasada pienso que deportivamente los gremio y packers es un equipo absolutamente aspirante a estar peleando por por esa cara de los lags y si yo también lo pienso por eso oye man en una secundaria tienen una secundaria brutal la cuestión es si la línea defensiva y la línea de linebackers donde no se han reforzado lo suficiente son capaces de dar un pasito adelante porque a veces sabéis que todo depende de tocar ciertas teclas no todo es fichar jugadores a mí sí me parece un partido para estar preocupado porque dentro de que green bay es claramente superior precisamente precisamente los sense no tienen nada que perder y llegan con el gatillo fácil y sabéis que wiston escapa de lo mejor y de lo peor vamos a ver que wiston vemos vamos a ver esa conexión con callaway vamos a ver cómo está cámara ellos saben que en principio este partido es de green bay y creo que por eso pueden jugar muy sueltos y tengo la sensación de que a los jugadores de la ofensiva de nova orleans les apetece más tener a un pistolero como wiston que a tyson hill pero tenía una cosa si wiston es el de los séminos que tiemble la nfl si volvemos a ver el de tampa que tiemble en los vamos a ver el de tampa es imposible allí era un sistema su head coach aquí no le deja no le dejará tanta es el de tampa era el que ha ganado la nfl si no no claro pero con un pero con un qb adecuado para ello evidentemente ese sistema para 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 este cuadro back no le funcionó yo creo ello yo confío en un buen papel en nunca te he preguntado manu si si tienes un segundo equipo o sea si tú no ves a green bay ves a partidos de quién o eso no lo haces como equipo como aficionado como seguidor como como foro fo luego puedo disfrutar de cualquier partido disfruto más de jugadores jugadores que de equipos no brady probablemente sí claro que sí por cierto ya os anuncié que brady es mi quarterback de la fantasy yo tengo al tuyo yo tengo al tuyo manu yo tengo al tuyo lo sé lo sé y que javi gómez me quitó a camara en su primera ronda sobre el primer pic de javi fue camara al que deseo una rotura por eso por eso por eso has entrado calentito y que todavía que todavía te duele todavía es juez de la fantasy efectivamente no 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 tengo no tengo equipo aunque evidentemente sí la era de brady que hemos vivido todos pues te hace te hace lógicamente como decía el otro día yo no sé quién va a dar la super bowl pero sé que tenemos que mirar por supuesto a tampa porque ahí está brady mano te voy a corregir una cosa que hemos vivido no que estamos viviendo bueno que es verdad que estamos viviendo es verdad que estamos viviendo porque si este con 100 años estará ahí tío hace apenas unos meses y ya ya no le acaben anillos en las manos y se ponía otro otro anillo nuevo no pero bueno en fin todo se acaba también hay que decir que hasta en el fútbol americano todo se acaba y se han acabado las eras y se han acabado las épocas y bueno pues afortunadamente viviremos la de majones o de cualquier otro otro quarterback que no seguirá haciendo disfrutar del fútbol porque una cosa muy buena que creo que tiene el fútbol americano para los que lo seguimos como yo es que al final está todo menos radicalizado y todo menos ha salvajado y ha sido estado que en otros deportes no totalmente y y los que los que los que los aficionados fútbol americano creo que disfrutamos del fútbol americano más allá de que disfrutemos de nuestro equipo y creo que es una gran ventaja que tenemos sobre los seguidos de otros deportes querido marlas que te dejamos en paz que sabemos que estás en mitad del lío un abrazo enorme y suerte en este primer y primera semana no me hagas el vacío porque empieza a ganar partidos de la fantasy no lo pienso hacer no lo pienso hacer veremos quién gana aquí por cierto me habéis puesto de rival de primer rival a un señor que cuando vi su balance quiero decir es como si te tocaba casius play debutar y combate contra casius play o sea el balance de este tipo que no sé si será mexicano de donde da mucho miedo mirando porque da muchísimo miedo pero que contra quien ahora me haces dudar porque yo voy contra luis en la primera semana dichoso tú pero yo voy contra te voy a decir como se llama el equipo de este señor pero que vamos que da un miedo espérate un equipo que se llama dacades es jacades es un mexicano prepárate vas a morir suerte querido hermano hasta luego seguimos estamos en 100 yardas venga bueno hay muchas noticias que han pasado esta semana pero sin duda alguna la gorda es que empezamos con un cowboys baganeers como veis a los cowboys como veis a tampa tampa sigue siendo para mí si no sé vosotros el equipo a batir este año los cowboys tienen equipazo para para plantearle problemas a tampa en esta primera semana si yo creo que todos tenemos todos tenemos la vista puesta en este partido no porque es lo es lo reciente y porque es un partidazo y es verdad y ahora hablaremos de tampa que no paramos de repetir que han vuelto los 22 titulares que son el gran favorito pero algún agujerito luego le vamos a encontrar pero pienso que dalas atrae muchas miradas en este partido porque queremos saber quiénes son los dalas cowboys no el equipo que el año pasado naufraga que recupera a prescott que creo que tenemos que ser honestos y no quedarnos estancados en la opinión de lo que era dar prescott dar prescott es un corte que ha progresado y que creo que si si su hombro le permite lanzar con solvencia y su tobillo le permite ser móvil sin ningún problema va a ser uno de los 10 mejores cortes de las de la nfl más allá más allá de eso me apetece ver que son los cowboys en ataque porque tienen probablemente el mejor o uno de los mejores tríos de receptores de la nfl estamos todos de acuerdo en eso sin duda pero me gustaría que fuera un ataque un poco menos estático que el año pasado que fuera más dinámico que utilizar mejor emotion que no fuera estos tres tipos aquí y vamos a ver qué pasa que os voy a dar un dato que es muy curioso que dar prescott fue uno de los peores quarterbacks empleo y acción jugó mejor simple y acción que con play de acción sabes quiénes son los cortes más que suelen hacer esto los veteranos los rotulis berger los bris en los philip rivers el año pasado dac prescott tiene que ser capaz de jugar esto pero esto tiene mucho que ver con que seas capaz de que si quiere establezcan el juego de carrera así que pienso que por mucho que digamos que puede ser un ataque muy bueno de los cabos tiene cosas que demostrar pero fíjate yo voy a quedarme con el símil que acaba de hacer javi del partido de entre green bay y y seis ese símil que ha hecho de que bueno favorito son en ese partido green bay en este caso pues claramente también lo estampa pero que ojo dalas vuelve con la ilusión de este cubín de demostrar que ese contrato se lo merece con todo lo que se le ha vilipendiado por muchas cosas no que si no merece esa cantidad que si no se cree que no sé cuántos ese equipo también el año pasado creo que tenía grandes carencias que las mostró sobre todo en defensa y que este año este año por ejemplo las ha reforzado bien en el draft veremos si eso después es efectivo en el campo no creo que vienen con esas ganas de vale y eso en el deporte lo sabemos cuando tú teóricamente estás abajo y te enfrentas al mejor el deportista de élite quiere siempre enfrentarse al mejor y quiere que ese sea el día para salir y demostrar yo creo que puede ser un bueno es una primera piedra de toque bestial así que me quedo con ese símil que ha hecho javi y creo que sea un partido muy muy interesante donde favorito campa pero no me sorprendería de la victoria de dalas pues por hablar un poco de dalas a ver por partes noticias lo primero sac martín guard derecho kobe baja que pasa que por fin recuperan a los tres hombres de la línea ofensiva que han estado tanto tiempo lesionados eso es muy importante para los dos hombres en los que se van a posar todas las miradas siki eliot y dak presco como bien decíais entonces ya arrancan con el hombre quizá el segundo mejor guard derecho después de cuento nelson de la liga quizás el que más huecos le tiene que abrir así que y es una baja ojo muy 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 importante para dalas eso lo primero en cuanto a las noticias dos sabéis que yo soy el más exigente aquí con dak presco y eso no quiere decir que a mí no me guste además tengo que decir que más allá del juego donde muchas veces no me ha convencido me cae muy bien y sobre todo me parece que es un tipo que está haciendo un trabajo brutal sobre la salud mental es un chaval que ha pasado por muchísimas situaciones el suicidio de su hermano tiene la cabeza sobre los hombros ha sabido hacer de su situación un ejemplo ha sabido exteriorizarlo sin que nadie tenga que estar obligado a exteriorizarlo hay gente que puede y gente que no pero si puedes es bueno por por el impacto que tiene entonces quiero también separar una cosa de otra y aquí no hay no hay filias y fobias personales a mí porque no me ha convencido nunca porque me parece que no es un quarterback decisivo que no es capaz de ganar partidos decisivos que y que no da la talla en los partidos importantes entonces lo que más me importa de de dak presco no es resolver este gran debate nuestro eterno de si es élite o no es élite que da igual y que seguiremos con él mucho tiempo ojalá sigamos con él mucho tiempo sino el físico y es lo que decía iker estará estará para porque el año fuera vale pero luego tocado no pero no pero está muy bien ya pero no va a jugar pretemporada porque está tocado no pero no tiene ningún problema yo que sé hay un ruido ahí sobre la salud de edad que yo sólo quiero que llegue que juegue los cuatro cuartos los de todos los partidos de la temporada y más le vale a dalas porque no tienen reserva y a partir de ahí ya veremos cómo está pero creo que la gran incógnita es física y luego fíjate por añadir dos cositas más vamos a ver a la gran apuesta defensiva de dalas maica parson si puede poner orden ahí pero tengo ganas de ver cómo resuelve el 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 overbooking del linebackers que tiene dalas pero a la vez cómo resuelve una secundaria que fue un desastre el año pasado y una línea defensiva que no da ningún miedo ahora mismo y sin esos dos elementos en defensa pueden tener muchos problemas los cowboys y luego quiero ver dónde juega sidilan quiero ver si le va a poner en el slot como como jugó el año pasado creo que fue el 85 por ciento de los snaps o si le va a poner por el exterior porque yo creo que ahora mismo tiene condiciones para ser ya ahora te dejo iker y luis javi solo una cosa si presco yo tengo las mismas dudas que tú en la parte física yo yo creo que sí que es un jugador que sabe ganar partidos decisivos pero sí y que sabe remontar partidos porque lo hemos visto que lo ha hecho pero yo tengo la duda que tú si él está físicamente bien yo creo que es un tío que tiene ahora mismo en dalas armas para plantarle cara a cualquier equipo vamos a ver sí 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 pero lo va a tener que demostrar y creo que el demostrarlo tiene mucho más que ver con que le dejen a que el amor desarrollar el ataque y que macarcy se olvide un poco de meterse en esto que de otra cosa porque la capacidad la tiene y yo estoy seguro opinión personal de que de que sidilan va a jugar por fuera ahora la creo que la verdad incógnita de quiénes van a ser estos de los cowboys javi está hablando en el clavo está en la defensa el no 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 está en la defensa y en el ataque también porque no lo sirvió bien este año pero el ataque es el de año pasado exactamente el mismo pero los que perdían los que perdían 45 41 era este ataque al principio del año pasado con dac porque ganaban perdían 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 casi todos los partidos el ataque incluso consigue el dios no dando lo mejor de sí mismo era capaz de poner puntos en el marcador y yo os lo digo para para mí creo que tiene que ser un ataque mucho más dinámico y menos estático pero en la defensa y os lo digo rapidísimo la línea defensiva fue mediocre por ser generoso en la hora de presionar y has conseguido reforzar tu línea de linebackers con jugadores de calidad pero además con muchos jugadores como dan queen va a ser capaz de utilizar a esos linebackers porque mike a parsons que que javi lo vamos a dar el clavo pienso que va a ser un poco el factor que defina un poco esta defensa porque yo me imagino mike a parsons jugando en en downs tempranos en primeros y segundos dos en el interior además que parece que él y keanu neal van a ser los titulares por delante de banderecha y jaylon smith pero que luego lo abras para ir al blitz en downs en los que vayas a atacar al quarterback en terceros downs en sentar a jaylon smith me parece una frivolité como va a pensársela dos veces ellos seguramente van a jugar con tres linebackers entonces tú puedes jugar con keanu neal mike a parsons en el centro y jaylon smith que además tiene muchísimo rango de llegar a los lados y eso y ya tengo cuando vayas a atacar porque ellos no tienen de marcus lorence este verano tercera operación de espalda y no tienes jugadores aparte de marcus lorence necesitas que un jugador tan versátil como mike a parsons juego por dentro y juego por fuera y una cosa más si algo suena incógnita es la secundaria pero en esto dan queen que ya sabemos que es el rey de la cover 3 creo que va a saber utilizar muy bien a trevon dix y junto a mike a parsons creo que va a ser el otro de todos modos yo quiero darle otra mirada y si quiero quiero insistir en que yo sí voy a estar creo que va a estar más la más clave o al menos me gustaría si fuera mi equipo que estuviera más clave en el ataque y voy a explicarlo la defensa claro claro la defensa bueno viene a ser más novedosa no entonces poner sobre la defensa que es más novedosa que no ese ataque la responsabilidad también me preocuparía más sin embargo el año pasado este ataque no pudo desplegar toda su capacidad por mucha lesión en la ol por ejemplo no pudo desplegar esa capacidad ahora tenemos a priori una ol que me puede asentar el juego y marcar ritmos que esto ayudará mucho a la defensa así que yo le doy más la mirada hacia la posibilidad de que vuelva esa gran ol para esas grandes carreras de psiqui para que esa defensa más novedosa pueda irse adaptando a estos ritmos que creo que bueno puedes puedes muy bien ser importante otra novedad de este año que lo vamos a hacer a partir de ahora os voy a preguntar por los otros partidos pero ahí tenéis que ir pim pam pim pam pim pam no os voy a dejar que os enrolléis lo sabéis os dejo escoger uno de los dos equipos de cada partido para que todos hablemos de todos se hablen de los dos equipos pero va a tocar ir pero bueno hilando fino esto es 100 yardas seguimos 100 yardas fútbol americano esto será una cosa muy muy especial hoy hoy analizaremos uno aquí pero sabéis que nosotros tenemos cuatro jinetes para analizar la previa del fin de semana pero sí que hay algunos partidos que he querido sacar y que me apetecía saber en en el podcast qué pensáis de ellos por ejemplo qué pensáis que puede pasar en dos equipos que los cuatro coincidimos pero no sólo nosotros también rubén moi manu todos kenneth chargers washington los dos equipos tienen muy buena pinta para este año muy buen sabor y pueden ser una sorpresa y se enfrentan en la primera jornada venga y que pues me parece un partido apasionante me parece que uno de los ataques más atractivos contra una de las mejores defensas y luego en los chargers que ya sabemos que tienen a gerber han conseguido a brandon staley que te va a revolucionar la defensa y los washington equipo de fútbol han conseguido un cuarto que te va a revolucionar el ataque son dos equipos que me apetece muchísimo ver y que creo que pueden estar muy arriba en cada una de sus conferencias te quedas con washington o con chargers querido iker se lo voy a preguntar a luís ya habitan me parece muy incierto pero voy con chargers tú luís como lo ves me quedo con chargers creo que lleva un punto más de ventaja sobre de avance de configuración de equipo lleva un pasito más y me voy a quedar con chargers aunque evidentemente washington la defensa está ahí dime dime que te quedas con washington javi no porque quiera romper la la porque yo a washington le veo con muchas opciones en este partido no yo que me gustaría que ganara chargers pero creo que washington ahora mismo es un equipo más acabado es una estructura muy hecha del año pasado y para mí aspiran claramente a ser la mejor defensa de la liga vamos a ver un poco como como engancha fitzpatrick con ese ataque que yo creo que puede ser un poco la clave y a mí me apetece mucho ver a a ekeler muchísimo creo que se pasó el año pasado lesionado y creo que puede ser este año perfectamente un running back top 5 de la liga es perfecto corriendo y recibiendo porque es uno de los running backs que mejor funciona con el pase y me da que puede ayudar muchísimo muchísimo a gerber que ya vimos que se salió con una línea ofensiva casi inexistente pues ahora con el mejor center de la liga con es later en el left tackle recién drafteado y que pinta casi mejor que penny sewell que fue elegido antes que él yo creo que vamos a mí es uno de los dos partidos que más me apetece ver este fin muy bien pincelada que os pido sobre otro partido que a mí me llama mucho la atención por muchas razones seattle contra los calls los dos vienen de pequeñas revoluciones internas bueno la de seattle es gorda pero vienen de de lío interior los calls ahí están con wins y las vacunas a vuelta de de todo este jaleo qué sensaciones tenéis para este partido sabéis que seattle el año pasado le juegan el 40% de sus snaps con dos safeties altos y no encuentran soluciones en ningún momento me apetece mucho que va a hacer el nuevo coordinador ofensivo con el ataque de seattle que creo que va a ser muy bueno y me apetece mucho saber dónde está físicamente si es que llega no lo sabemos todavía porque no lo ha anunciado carson wenz lo digo porque los calls defienden este tipo de de estructura con dos safeties altos que le ponen muchos problemas así del partido apasionante pero que no tengo nada claro quiénes van a ser estos dos equipos en esta primera jornada con que te quedas le voy a dar el pasito de más a calls para mí sabéis mi devoción por los gordos y esa línea ofensiva a mí me marcamos sexualmente hablando no nos interesa tu vida vamos a tener que tomar un chupito cada vez que les diga que la huele exacto sobre todo que te han quitado al mejor gordo bueno al segundo mejor pero sigue siendo para mí una de las top tres líneas ofensivas de esta liga o sea que esto me marca mucho y bueno sigo reafirmándome en que seattle va a estar ahí va a competir muchos la habían dado por derribado con toda esta movida de de wilson yo para nunca jamás este equipo seguirá allí pero es una muy buena es una piedra de más audula de inicio para mí vale espera javi no contestes antes de que conteste javi sobre quién cree que puede ser mejor si siátelo o indianápolis nos vamos a eeuu conexión 100 yardas con eeuu ladies and gentlemen señoras y señores con todos ustedes pues sepamos cómo se respiran estas horas antes de que arranque la nfl con el mítico hombre de este programa don kenneth garay qué tal esto usted criatura de dios cómo le va hijo mío un abrazo dios me lo bendiga y me lo guarde siempre y en todo lo que haga que vaya gracias que vaya de la mano de dios y que lo acompañe luis jones y todo el equipo un abrazo gracias le digo luis jones porque no creo que lo dejen entrar al cielo sin luis jones no 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 yo yo el día que vaya al cielo iré de la mano de luis jones que lo sepas sí 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 como un amigo que dice que él va a tratar de entrar al cielo con la amante le dije no con la amante no lo dejan entrar al cielo tiene que ser con la esposa maestro pero bueno quiere usted contarnos lo que está pasando señores qué maravilla qué expectativa y qué bueno que se acaba la espera a partir de este domingo no más hasta que termine el super bowl no más domingo sin fútbol americano de la mfl y estamos todos contentos preparando algunas nuestras transmisiones en doble compromiso con ustedes también con mucho gusto todas las semanas y felicitándolos porque sé que ahora tienen más participación que van a estar en el tuyo domingos en fin qué bueno va a ser escucharlos y tener el punto de vista de 100 yardas de la cadena cera lo otro hombre yo le doy ni se vale que le dé mis candidatos por favor yo lo que usted quiera está esta su casa puede usted decir lo que le dé la gana no diga eso que es mentira mis candidatos le doy mis equipos para el super bowl de una vez y una vez yo no sé si se la han jugado desde ya para mí los chin de Kansas City van al super bowl vale y lo otro el compañero el que va con ellos el que va a disputar el título máximo el trofeo Bill Lombardi se trata de los Green Bay Packers el equipo de Aaron Rodgers con todo y la gira de despedida con todo y lo que ustedes quieran para mí va a ser el año de... es que no se nos olvide estamos hablando del MVP de la NFL más allá de lo que pasó con Tom Brady más allá de que vuelven los mismos 22 de los Buccaneers de Tampa Bay para mí esos son apúntelos de pronto se me dan las cosas los Green Bay Packers y los Chiefs de Kansas City fin de semana en el cual claro estaremos José Antonio y yo compañeros muy pendientes de Tuba Tagovailoa y lo que son las cosas en ese este de la americana la juventud en los quarterbacks bueno en el caso de Tuba enfrentándose claro a Matt Jones y los Patriots de New England que inician ahora sí una nueva etapa con un nuevo quarterback y a ver qué pasa hombre queda claro que lo de Alabama es sencillamente espectacular tenemos a Jalen Hurst, quarterback titular en los Philadelphia Eagles y se enfrentan los dos sus compañeros Tuba Tagovailoa y Matt Jones a propósito el fin de semana nos tocó relatar el juego entre Alabama y los Huracanes de Miami y qué paliza la que nos dieron a los Huracanes y uno ahí pues tratando de ponerle emoción a los touchdowns del equipo de Nick Saban por lo demás lo de Tyro Taylor se veía venir como fue el back titular del equipo de los Tejanos de Houston y simplemente darle la bienvenida a esta nueva temporada con público con un buen récord de vacunación en la NFL empieza lo que más nos gusta y claro le puede parecer al mundo que hay muchas otras cosas pero la verdad es que muchos de nosotros mientras no hay NFL en el periodo entre una temporada y la otra sufrimos demasiado señores, va a ser un gusto si me lo permiten compartirlo con ustedes un abrazo, hoy me voy a portar bien porque le estoy dando gracias a Dios que empieza la NFL el próximo jueves en Tampa así pues que soy todo pureza soy lo más cristalino y prístino del día de hoy un abrazo, salud adiós cristalino, gracias a Kenneth Garay y seguimos 100 yardas 100 yardas 100 yardas 100 yardas fútbol americano 100 yardas 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 podía sacar ese partido hacia adelante, insisto, en dos equipos que al final pues los unos por los otros han tenido alguna que otra revuelta por ahí, no sé. Yo quiero decir que Kenneth Garay está casi a la altura de la congregación, prístino como ha venido, que luego la escucharéis y veréis por dónde va el predicador hoy, pero como tengo que volver a las cuestiones terrenales yo aquí lo que necesito saber es si en la defensa de Seattle todos hablan el mismo idioma, porque el cambio que dio esa defensa de la primera mitad de la temporada a la segunda es irreconocible, entonces necesito saber de qué está hecha la defensa de Seattle y Seattle no es un equipo marcado por el ataque, por muchos jugadores maravillosos que haya tenido en los últimos años, y los ha tenido y nunca ha sido el ataque a pesar de Russell Wilson y de todos los que han pasado por ahí o los que siguen nunca ha sido el ataque el que ha marcado el tiempo de ese equipo y para reencontrarse a sí mismos después de un tiempo un poco perdidos necesitamos reencontrarnos con la defensa pues me parece Javi real, que no permita tantos touchdowns que sobre todo no permita tantas yardas aéreas entonces creo que lo primero es saber si Jamal Adams además de hacer sacks consigue ser el jefe de esa banda y un poco la mayonesa coge, ¿vale? y creo que esa es la clave de Seattle y luego, porque los puntos si es que Seattle puede jugar a 40 o a 20 Seattle va solo a meter dos, tres o cuatro más de los que meta el rival es a lo que juegan y se adaptará a la capacidad de marcar puntos en frente entonces la clave es que meta cuantos menos mejor y es a lo que ha jugado siempre Pitcai Roll y luego Indianapolis yo ya el otro día les di como opción a flop del año si decía que Washington es la mejor defensa creo que Indianapolis es la mejor defensa joven de la liga la que puede marcar la liga en los próximos años pero a mí ese ataque me deja con muchas dudas y esencialmente el puesto de cuarta así que vamos a ver si juega Carson Wells me parece Javi que lo que dices de la defensa de Seattle yo creo que la intención es construirla en torno a Jamal Adams y que él marque el tono en todo lo que tiene que ver ya no solo con energía sino con lo que pasa en el campo es lo que tiene es lo que tiene que hacer Seattle pero esta semana se ha cortado al segundo de los dos cornerbacks que vinieron supuestamente para apuntalar esa defensa se ha cortado aquello Witherspoon que venía de 49ers de tal manera era un desastre de tal manera que si en un lado va a jugar DJ Reed en el otro en vez de Griffin nos encontramos con el sempiterno Trey Flowers que como sabéis pues es algo así como la peor de las pesadillas de todo aficionado de los Seahawks así que vamos a ver es lo segundo que te iba a decir Javi que creo que tienen que esconder proteger pero ahí ya empieza a haber un agujero y la gente lo sabe entonces vamos a ver que pasa esto ya sabéis que solo son pinceladas que hoy estamos dando ahí un pequeño matiz y que también tenemos toda la previa a través de los cuatro jinetes a través del canal de YouTube y de Twitch ojo al canal de Twitch porque va a haber sorpresas en cuanto arranque la liga sorpresas físicas solo digo eso no es que os llevéis a Luis Jones una semana a casa no que lo hemos estado valorando eso solo si sois gordos claro porque Luis Jones no querrá no querrá bueno otra pincelada otro partido que me parece que merece un comentario en el podcast hoy ese que enfrenta a Minnesota Vikings y a los Bengals es un encuentro Iker con sensaciones distintas porque por un lado tienes a los Bengals que parece y ya lo dice Alfredo Tame que puede ser una de las revelaciones de este año pero sin embargo yo creo que también estamos ante un año importantísimo para Minnesota para dar un golpe en la mesa sobre la mesa en la mesa que lo den lo que quieran pero sobre la mesa que den el golpe vamos a ver quiénes son estos Vikings ahora con todos sanos con todo el plan bien montado va a ser un equipo muy difícil de ganar al principio me parece a mí los Bengals de primeras con Joe Burrow sano pero con sensaciones raras durante el training camp va a ser un partido muy duro creo que un partido muy duro para los Bengals porque ya os digo con todo el plan A correcto en su sitio para los Vikings son un equipo que suele empezar bien los años no sé si les va a llegar a los Bengals que tiene un ataque súper explosivo contra una defensa que en teoría tiene que ser porque tiene nueve jugadores distintos a los titulares del año pasado y todos preparados así que pero no te da la sensación de Iker que va a ser un partido a lo mejor me equivoco pero de muchos puntos por los dos lados creo que los Bengals van a querer que sea un partido de muchos puntos y no me extrañaría que sea un partido de muchos puntos pero creo que sobre el papel parte Minnesota con un poquito de ventaja en esta primera jornada vamos bien señor Jones usted también ve a Minnesota por delante también veo a Minnesota por delante le doy este punto aquí a Minnesota creo que creo que para ellos empezar con con los Bengals les favorece vale es un rival a priori más débil por más que se haya hablado de esa conexión del QB con su excompañero en la universidad wide receiver y tal por más que no parece que vaya a ser el número uno también y mis dudas y mis dudas eternas sobre esa línea que va a proteger a Burrow mis dudas eternas entonces creo que Minnesota le favorece este inicio en un equipo asequible para poder reafirmar toda la presión que no no reafirmar para poder sacarse de encima un poco toda esa presión que este año pende sobre ellos muy bien se ha escrito mucho este verano en Cincinnati sobre sobre el estado de Burrow ya no tanto el estado físico porque hombre se ha vuelto a entrenar y con contacto y todo es que ya está bien sino de las dudas que ha tenido no sé del estado mental de la falta de seguridad en sí mismo después de una lesión tan importante siendo joven entonces lo primero es eso la obsesión de Cincinnati tiene que ser proteger a Burrow y como no le van a poder proteger con la línea o eso parece o no lo suficiente ya veremos este programa es el más complicado pero no hemos visto ni un minuto de juego oficial de ninguno de ellos pero entonces tendrán que protegerle de otra manera buscando pases cortos al que juegue de los tres maravillosos receptores Tyler Boyd Jamar Chase y Tee Higgins por supuesto al que juegue en el slot vamos a ver si Jamar Chase se acaba o termina con ese problema de drops soltando el balón cuanto antes a Mixon le tienen que buscar una opción de juego para para quitarle responsabilidades y que no tenga el balón en las manos en cuanto a Minnesota vamos a ver si Jefferson es capaz de repetir una temporada que es que no fue buena fue espacial o sea fue de locos Dalvin Cook ya sabemos que es un seguro entonces ¿qué puede pasar? vuelve el capitán de la defensa yo creo que el ataque va a estar ahí a mí lo que me parece que es importantísimo es que vuelva Hunter y que Hunter sea capaz de dominar las líneas como las ha dominado yo creo que es claramente favorito Minnesota y no termino de ver a Cincinnati como equipo revelación tiene nombres tiene nombrecitos en ataque que a muchos les gusta eso pero siguen sin haberme demostrado que son un equipo ni el entrenador que es capaz de construir un equipo entonces vamos a ver por dónde van este año es que Javier vuelve perdón súper rápido vuelve Hunter pero es que además vuelve Michael Pierce por dentro y han fichado a Tom Edison o sea la DL va a ser buena pues vamos a ver si es así está cayendo del cielo llega ahora mismo Rubén Ibeas estamos en 100 yardas Hola a todos ya por fin ya lo vemos ya lo tocamos con la yema de los dedos el inicio de la temporada el jueves por la noche ese fantástico Dash Cowich contra Tampa Vipacaniers yo veo aquí a un equipo superior creo que Tampa está continúa lo que lo que comenzó el año pasado que además lo terminó con mucho dígito y lo va a continuar esta esta nueva temporada hay que ver qué equipos son capaces pues de alterar el camino hacia otra vez hacia otra Super Bowl de estos Tampa Vipacaniers que por otra parte para mí no dejan de ser los máximos favoritos ahora mismo a principios de septiembre de la NFC tenemos para empezar tenemos muchos partidos y muy interesantes enfrentamientos de equipos que el año pasado jugaron play-offs me quedo con ese Pittsburgh Steelers contra Buffalo Bills del primer turno y el Kansas City Chiefs contra Cleveland Browns del segundo mucho ojo también con eso con ese enfrentamiento en Florida que van a jugar los Saints con Green Bay Packers a ver cómo James Winston responde a la oportunidad que le va a volver a dar Sean Payton de ser otra vez un quarterback titular en la NFL Green Bay Packers después de toda la movida de este verano con Aaron Rodgers y aunque sea un poco quizás no descafeinado pero sí que a lo mejor se nos quede algo blando ese Sunday Night Football de Birds contra Rams hay cosas interesantes ver el nuevo backfield que presenta Rams con Matthew Stafford y con Sonny Michel y unos Chicago Bears pues que tenemos la duda de saber en qué momento va a entrar Justin Fields al campo a mí me apetece mucho como imagino que a todos vosotros volver otra vez a ponernos delante de la tele y de ver partidos en NFL de disfrutar con las imágenes con nuestros equipos con los equipos que no nos gustan con los jugadores que sí con los que no para empezar debates y demás cosas y sobre todo como buen aficionado en NFL espero mucha sobre reacción a partir del martes eso tiene que ser algo que no puede dejar de ser hay que tener sobre reacción y volvernos locos con la primera semana de la NFL disfrutadlo mucho y empieza lo bueno un saludo para todos claro que va a haber sobre reacción ya veis que todos los analistas están tocando alguno en pinceladas alguno de esos partidos que por cierto creo que lo he dicho mal he dicho bueno a lo mejor el jueves el viernes estamos no no este año este año esta semana el análisis va a ser el viernes porque aprovecharemos y así podremos hablar del Dallas Tampa y podremos ya ponernos morados a rajar de lo que hayamos visto en el partido estaba escuchando a Rubén pero antes de ir por alguno de los partidos que le ha dicho oye el Cardinals Titans porque a priori Cardinals son otro de esos supuestos caballos negros ¿no? esos equipos camuflados Iker que este año vienen fuertes y a mí me da que Titans Tennessee sigue siendo un equipazo para esta temporada no sé a lo mejor me equivoco pues me tiene muchísimo que demostrar los dos si te digo la verdad Ponce los Cardinals creo que corren el riesgo de ser un equipo cuando tú dices eso ya debe estar encendiendo el lanzallamas Javi no te digo no estoy bastante estoy bastante de acuerdo en lo que ha dicho Iker ya me lo tenía me parece que los Cardinals vienen siendo un equipo que promete mucho y da flasazos pero no consigue algo que es fundamental de la NFL que es cierta cierta estabilidad o solvencia a la hora de conseguir victorias os voy a dar dos datos que os van a dejar bastante helados el primero lo malo es que fueron en tercer down el año pasado no tienen soluciones en tercer down que no sean Murray no 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 digo los Cardinals ah Cardinals perdón que no tengan que ver con Murray tirando de sus piernas ya fueron el equipo 28 en tercer down de la NFL les costó les costó varios partidos eso hombre claro que les costó si no eres efectivo en tercer down en ataque y luego sucede que con los receptores que tienes en la zona intermedia quiero decir entre las 10 y las 20 yardas fueron el equipo 27 de la NFL y ha fichado a AJ Green para eso no sé me parece que con todas las armas que tiene y lo supuesto genio gurú ofensivo que es Cliff Kingsbury tienes que sacar mucho más partido de esto y luego por otro lado los Titans su defensa tiene cosas que demostrarme porque el año pasado no fueron capaces de hacer ajustes a lo largo del partido o sea cuando les estaban superando no vimos que fueran capaces de ajustar y han perdido al que es el autor la firma de ese ataque se ha ido Arthur Smith y quiero ver de lo que son capaces este año sin él pero son dos equipos que me tienen muchas cosas que demostrar Jones ¿te quedas con alguno de los dos o no? Mira la verdad es que aquí por plantilla y por roster pues probablemente ya estabas tardando ya tardaba en meter un poco mi nombre pero se lo voy a dar se lo voy a dar a Titans pero simplemente porque bueno me ha demostrado ser más equipo más equipo en estas últimas temporadas que todo ese potencial que apunta siempre a Arizona y simplemente por esto se lo voy a Titans me ha demostrado por este punto ya está a ver Javi cuando el lanzallamas no 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 es muy superior Titans creo en este momento a Arizona es verdad que tienen que resolver cosas yo creo que a quien van a echar de menos hombre Corey Davis lo hizo muy bien pero tienes a Julio Jones y tienen un victory con AJ Brown y Derrick Henry a lo mejor de la NFL y a un Ryan Tannehill que está en un estado de forma estos años brutal entonces por ahí no deberían sufrir mucho yo lo que quiero ver es como resuelven lo del Tyrant solo parece o sea parece que confían en Filser hay que ver si está a la altura de la cantidad de soluciones que les dio Jono Smith vamos a ver si era más una cuestión de playbook si era más la calidad de Jono Smith pero es verdad que les sacó de muchos atolladeros era una opción que era capaz de ganar muchísimas yardas con cada jugada no era el típico Tyrant de recibir a 6 yardas y tirarse al suelo y que le caigan 3 encima no no era capaz de hacer muchas big plays desde el Tyrant y ahora está en Patriots entonces vamos a ver un poco como solucionan eso pero la clave que ese equipo necesita defensa y sobre todo defensa contra la carrera vamos a ver como les sale ay no me acuerdo Kale Farley el cornerback el cornerback destinado casi a ser el primer cornerback del draft pero que cayó mucho por la lesión de espalda puede ser uno de los robos del draft si ya aseguran ahí la secundaria a poco que mejoren llegándole al quarterback y en linebacker vamos a ver como son capaces de parar la carrera y con eso de repente se puede propulsar este equipo que yo creo que va a ganar su división Arizona yo tampoco entiendo de repente se plantan con Chase Edmonds que no es que no me guste pero es un running back muy enclenque para ser de 3 downs y sobre todo para la goal line ¿te puede resolver eso Conner? no lo sé ¿Rondal Moore era el tipo de receptor que necesitaban? pues también tengo dudas ahora mismo por ejemplo no sé si salió antes Terras Marshall o Rondal Moore de memoria juraría que eligieron antes a Rondal Moore pero yo creo que ellos necesitaban más un Terras Marshall entonces para hacer pareja con Hopkins vamos a ver cómo lo solucionan sí fíjate creo que Javier acierta con esto ¿sabéis cuántos toques tuvo Chase Edmonds el año pasado en la Red Zone? dos en todo el año no confían en él y luego una última cosa los Titans son un equipo excelente en play action como sean capaces de establecer la carrera y utilicen el play action los cornerbacks que tiene este año Arizona pueden sufrir muchísimo en este partido tienen problemas ahí encima Malcolm Butler se ha retirado lo de establecer la carrera no tengas duda que lo van a hacer pero bueno oye este solo paso por encima contigo Luis porque el San Francisco Lions lo analizaremos mejor justo el viernes pero San Francisco ¿estás contento con el equipo este año? ¿ves un equipo para llegar a la Super Bowl? ¿contento? no, súper contento la verdad que sí gracias entrenador por venir ya chao me voy no, perdón no, no digo en bromas aparte ¿ves esto? ¿y ves a Garópolos saliendo? esto ya es para los tres sí, sí, sí veo a Garópolos saliendo creo que ha estado haciendo creo no ha estado haciendo muy buena pretemporada justo lo que necesitábamos que pueda gestionar este ataque una línea ofensiva muy buena muy buena con buen fondo de armario Sanos oye ahora la incorporación que acabamos de hacer de cornerback creo que nos va a dar Josh Norman se viene de Bills a San Francisco creo que nos va a dar experiencia y es un tío un pro un all pro bien, bien tengo muy buenas sensaciones la verdad sí podemos hacer un pequeño comentario rebote rápido venga por favor estaba viendo los colmillos ahí no, no Luis yo escuchaba risitas no sé cuando era del programa era de otro lado igual lo de Norman es lo que no lo que no estoy de acuerdo porque fue un all pro en 2016 sí pero el pro oí que era al fin pero esa experiencia sí pero esa experiencia no vamos a pararnos ahí creo que es profundidad para una es profundidad sí para una segunda área que lo necesita creo que no va a ser titular en este equipo hasta que llegan las lesiones en lo que sí coincide Luis es que creo que es un ataque ilusionante el ataque que creo que mejor y de manera más diversa utiliza la carrera que ha traído a Trey Sermon que creo que va a ser un complemento muy bueno para Raheem Moster y el ataque que mejor utiliza el movimiento pre-snap y creo que en el momento en el que se dé porque yo creo que en algún momento se va a dar el traspaso de poderes y Trey Lanz le dé una nueva dimensión y parece que solo hablamos de que Trey Lanz les va a dar una dimensión terrestre Trey Lanz tiene mucho más brazo que Garoppolo y Aéreo también Garoppolo los dos últimos años los dos últimos años es de largo el peor quarterback en pases de más de 15 yardas por el aire ya estamos rajando contra Garoppolo y no ha empezado la temporada estoy dando un dato objetivo estoy dando un dato y creo que Trey Lanz puede dar una nueva dimensión también en eso en pases en profundo pero es cierto que hasta que este chico conozca bien el sistema y demás pues Garoppolo es un seguro que sabe y que no vamos a negar una cosa cuando Garoppolo ha estado sano el ataque de San Francisco ha funcionado eso es así vamos a ver si Kittel vuelve por sus fueros después de la lesión creo que es la pieza que permitió dar un paso adelante a San Francisco y creo que lo necesitan para ser lo que quiere ser San Francisco San Francisco ya es un buen equipo lo que quiere es ganar una Super Bowl creo que ese Kittel demoledor y dominador tanto en la trinchera como en los big plays es exactamente lo que necesitan la carrera la van a tener y más con Sermon y Moster Ayuk demostró el año pasado que puede ser un grandísimo receptor en la NFL y además a Divo Samuel lo que necesitas es que Kittel demuestre que está donde estaba es que las lesiones no le han no le han hecho mucha mella y luego Detroit vamos a ver cómo sale el experimento vamos a ver si consiguen mostrar detallitos para el futuro pues recuperar a Okuda el 3 del año pasado el cornerback estuvo desaparecido si Derrick Barnes de repente les da el linebacker que llevan tanto tiempo buscando si Penny Sewell se encuentra en el Rectacle que yo creo que han cometido un error enorme poniéndole ahí el Lions pero si Swift puede no sé ellos tienen que encontrar esas piezas para 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 vislumbrar el futuro para decir venga hay vida hay agua en la piscina hay que darle paciencia hay que darle paciencia bueno pues seguimos analizando algunos detallitos de esta primera jornada pero ahora el que está llamando a la puerta es Moisés Molina 100 yardas 100 yardas fútbol americano hola José hola Yarders pues aquí estamos en la antesala de lo que promete ser una extraordinaria temporada si no se tuerce esperemos que no estamos lo que ante lo que puede ser una temporada maravillosa histórica diría histórica no solamente porque el próximo jueves por la noche un tipo que acaba de cumplir 44 años va a liderar al equipo campeón en el partido inaugural Brady tiene 7 anillos y es un portento de la naturaleza que un tipo como este en un deporte como este busque claramente lo que puede ser conseguir un segundo anillo consecutivo otro título y bien podrían los backers repetir claro que sí claro que podrían repetir después de lo visto la temporada pasada Mimbre tienen para ellos y herramientas a su disposición también por lo tanto podría ser una temporada histórica no solamente por eso como digo de que será un quarterback de 44 años recién cumplidos el pasado mes de agosto quien lidere al vigente campeón en la opening night contra los Dallas Cowboys vamos a tener por primera vez una temporada con 18 semanas y 17 partidos todo terminará con la Super Bowl si no me equivoco en el SoFi en el SoFi Stadium de Los Ángeles para mitad de febrero a diferencia de lo que ha sido siendo la norma habitual en los últimos años el primer domingo de febrero quiero también ver cómo se reinventa por dónde sale en esta temporada tan curiosa con tantas preguntas Bill Belichick tengo muchísima curiosidad por ver qué es lo que hace después del descarte ya definitivo anda que vaya a trabajo os digo por cierto el descarte definitivo de Cam Newton va a dejar el valor en manos de Matt Jones y vamos a ver si de alguna manera la maldición continúa sobre los últimos quarterbacks salidos de Alabama esto va a ser interesante todo lo suerte del mundo para Matt Jones en un conjunto como los Patriots que ya vieron lo que supone la vida sin Brady la pasada temporada los Buffalo Bills vamos a ver si dejan de ser esos adorable losers esos adorables perdedores creo que Josh Allen está en condición de repetir la temporada pasada y sobre todo le va a venir un poquito de presión porque va a tener que demostrar que no fue casualidad ya sabes lo que dicen que lo fácil no es llegar sino mantenerse también tengo curiosidad por ver cómo reacciona el conjunto de los Green Bay Packers con todo el culebrón que supuso el tema Aaron Rodgers vamos a ver cómo se comporta el conjunto y él es decir los Green Bay Packers y si queremos individualizar Aaron Rodgers había un montón de insinuaciones de que lo había dado ya todo en ese conjunto y que no va a volver pues no pues ha vuelto y vamos a ver de qué es capaz vamos a ver también por último ya para no extenderme el impacto que pueden tener los jóvenes los novatos los corebacks novatos obviamente me estoy refiriendo a Zach Wilson con los Jets Justin Fields a mí me da mucha pena ahora que que menciono Justin Fields me da mucha pena cómo lo han tratado en la pretemporada a la afición de Chicago a Andy Dalton pero bueno y sobre todo pues vamos a ver la curiosidad y quién nos puede ofrecer Trevor Lawrence como QB1 en los Jawers creo que no está nada confirmado pero es el favorito para iniciar para ser titular en la semana 1 Trevor Lawrence vamos a ver qué nos depara como digo temporada histórica que la arranquemos bien que lo veamos y mucha salud para todos para vosotros compañeros los cuatro jinetes y también para para los Yarders a cuidarse beso grande si a priori lo de Lawrence está confirmado o sea que él va a abrir con con el equipo y antes de ir a tiraros un par de cosas más porque no nos damos una vuelta por el Patriots Dolphins por los dos quarterbacks y sobre todo por esta semana Belichick ha estado verdad Javi un poco intenso diciendo que bueno que no le influyó lo de Cam por ejemplo el tema del COVID y que simplemente porque ha tomado mucho debate sobre el COVID esta semana porque Urban Meyer que no para de cometer pequeños errores de lo que es un entrenador rookie por mucho carácter por mucha trayectoria que tenga en la liga universitaria en la NFL es rookie y se le ve se le ve en las costuras en algunas cositas y dejó caer que habían tomado decisiones de roster en función de los jugadores que estaban vacunados que es algo que es obvio y que ha ocurrido en todos los equipos pero que obviamente nadie puede decir porque conculca los derechos de los jugadores que ocurre que Jaguars tuvo que emitir un comunicado para desdecir evidentemente sin inventarle la plana pero haciendo como podían para decir que no que no que no que todo dependía del rendimiento deportivo en medio de toda esa marejada claro a Bill Belichick le saltan todos los periodistas de Boston a decirle lo de Camp fue porque no estaba vacunado y los Yarders se acordarán que aquí lo comentamos que precisamente por eso se perdió 5 días unos entrenamientos clave contra otro equipo y que eso pudo también haber influido y él dijo con su sequedad habitual que no que en absoluto es verdad que esta semana ha dado para analizar lo de Jones ya contamos el bombazo la semana pasada ha habido una cosa yo no sé si es verdad o no que ha sido publicado sí que ha sido publicado por medios serios también pero es que cuesta creerlo y es que Mac Jones estaba ayudando a Cam Newton con el playbook o sea que Mac Jones en eso es pues como Herbert como un chico aplicado y que llegó y que se sabía el playbook a la primera que estaba centrado y que todos tienen la sensación un poco aunque esto Bill Belichick no lo va a decir nunca todos tienen la sensación de haberse reencontrado un poco con lo que han sido siempre los patrios y permite jugar a lo que sabe jugar McDaniels y a lo que saben jugar todos que es a lo que juegan con Brady porque con Cam Newton pues hacer un ataque a tempo pues es imposible y este chico lo tiene en la cabeza y pueden ir rápido y pueden meterle problemas a la defensa no dejándoles cambiar y montar el hadel en 10 segundos y tener la jugada hecha entonces digamos que ahora mismo están como de luna de miel con Mac Jones luego eso hay que demostrarlo en el campo pero es que ese primer partido Miami contra New England que te voy a contar a ti Ponsi rivalidad absoluta con dos quarterbacks de Alabama con dos quarterbacks que tienen todo que demostrar uno porque viene de una sensación muy mala de final de temporada que es tu y el otro que se acaba de cargar a Cam Newton es que tiene 10.000 lecturas diferentes a mí me parece casi periodísticamente no deportivamente pero periodísticamente casi me parece el partido el partido de la jornada y yo tengo la sensación de que Miami es más equipo pero creo que si Mac Jones se viene arriba y se come un poquito a Tua en el duelo psicológico ojo vamos a ver qué pasa es que es un historión es la historia de la semana dos rivales acérrimos históricos como Patriots y Dolphins enfrentando a los dos últimos quarterbacks titulares de Alabama en el debut de Mac Jones en la NFL en el comienzo de la nueva era para Tua Tagovailoa y ante ellos de hecho ambos les va a pasar van a tener a dos de las defensas si no las dos defensas que más presionan que más defienden en individual que más ahogan al quarterback así que van a tener ya no solo que demostrar que son buenos sino que tienen la personalidad de jugar contra secundarias que se te van a poner en uno contra uno contra cornerbacks que te van a buscar la intercepción constantemente contra front sevens que van a ir a comerte vivo a ver quién de los dos es capaz de llevarlo mejor a ver creo que tiene una ventaja a los Patriots en este sentido porque tienen mejor OL y además Miami ha perdido por COVID para este partido Austin Jackson que es el left tackle que tiene que proteger a Tua Tagovailoa en este caso no left sino right porque Tua es zurdo claro pues tres pinceladas finales porque parece mentira pero llevamos ya más de una hora compartiendo con vosotros en el podcast ya madre mía tres pinceladas venga empiezo contigo Luis del Stiller Bills con quién te quedarías es complicado el partido bueno para mí a priori a priori no es nada complicado Bills claramente yo creo que los Bills nos han mostrado esta última una progresión espectacular en estas últimas temporadas y a contrario que Pitchburg Pitchburg lo que nos dejó en la retina en la última franja de la temporada pasada fue esa imposibilidad de correr no veo gran mejora en esa línea en esa línea para que eso se pueda dar veo a un Big Ben con un año más y con más carencias probablemente de lo que de lo que necesitaría ¿no? es un QB de sus características hoy por hoy lo primero para mí hubiera sido pues mirar de protegerle para que tuviera y pudiera abordar los partidos con más facilidad no veo que eso lo tengan así que claramente yo creo que aquí es el partido de los que hemos comentado el que te digo más claro a un rival a un favorito ¿le das alguna opción a Steelers o no? a un favorito no no se las doy creo que es un equipo que ha cometido un error quedándose a Big Ben por mucho que le admiremos este último año que tenía que haber emprendido una reconstrucción antes ni siquiera entiendo muy bien las piezas que ha elegido para esa reconstrucción parece que lo que han buscado con esas piezas como Nash y Harris pedazo de running back eligiendo a Pat Freyermuth en el Tyrant es darle una buena despedida intentar algo creer que pueden hacer algo este año con Big Ben yo creo que tendrían que haber ido a reconstruir un poco más los cimientos del equipo para lo que venga después me apetece mucho ver a Chase Claypool creo que es un jugador que las dimensiones un receptor grandísimo el año pasado lo hizo muy muy bien que puede marcar una era en Steelers y vamos a ver si es capaz de ser el receptor uno claramente este año pero Bills sobre todo le queda por crecer un terreno y creo que pueden conseguirlo y ojo como lo logren que es la presión al quarterback rival han cogido a dos chavales bueno Rousseau y el otro es Carlos Bassam creo de nombre se han salido los dos en pretemporada con AJ Epinesac creciendo que ya lo eligieron creo que a principios de la segunda ronda del año pasado han pintado de maravilla ese pass rush no lo tenían el año pasado como encima le metan pass rush a ese equipo venga Iker te voy a poner difícil la nota Browns Kansas City Chief ¿con quién te quedarías ahí? la lógica dice que tiene que ser Kansas que es el equipo favorito pero creo que es un partido por todo lo alto me apetece muchísimo ver la propuesta defensiva de los Browns que va a seguir un poco este camino de la tendencia de poner extra defensive backs complicarle las cosas en ese sentido a Mark Holmes teniendo muchos cuerpos en la zona en ese segundo y tercer nivel donde además tienen mucho nivel los Browns con una presión que no va a necesitar mucha ayuda porque si Miles Garrett por sí mismo te mete el miedo en el cuerpo y por el otro lado en teoría y siendo el número 2 Clowney debería ser capaz de hacer algo en ese papel secundario estar más cómodo pero claro contra la nueva y remozada OL de los chips así que hay un montón de alicientes en un partido que va a estar muy muy por todo lo alto me van a ver dos equipazos venga rebote Luis para mí deportivamente hablando es el partido personalmente dentro de que hay ganas de ver de ver todo de que hay ganas de ver todo pero deportivamente hablando para mí es el partido para ver lo que yo creo que es Kansas uno de los candidatos a Super Bowl y el gran aspirante para mí en una pelea el gran aspirante junto a Bills junto a yo les doy un pasito más pero sí Bills a Browns por calidad de roster para mí pero evidentemente Bills por el tiempo que llevan asentando tienen ese paso de más por delante pero para mí es el partido y francamente se lo voy a dar a Kansas es el equipo que yo he apostado que va a ir a Super Bowl es la vuelta del rey la revancha del rey el rey quiere y necesita tener esa revancha de lo que vimos en esa Super Bowl de ese mal papel de hacer más yardas hacia atrás que hacia delante y tiene que empezarlo por la puerta grande ante un gran rival bueno nos quedan tres comentarios y no os voy a dejar rebote así que os voy a dar la oportunidad de escoger venga empiezo por ti Javi ¿qué te apetece más comentar? ¿el Broncos Giants el Chicago Rams o el Ravens Raiders? Broncos Giants qué mal rollo está dando todo lo que sale de Nueva York en los últimos días ya lo comenté pero es que siguen las noticias regulares ahora sobre Barkley a mí la sensación que me da es que ese equipo se puede caer por la línea ofensiva y sería una pena y han cometido varios errores en el draft que van a pagar caros y Barkley necesita necesita esa línea ofensiva y más tal como llega de lesión igual que la necesita Daniel Jones y sin Daniel Jones con un poco de protección con su tendencia a perder balones y sin que le abran algún pasillo a Barkley todo el arsenal de pase que tienen y todas las armas aéreas claro en el momento que una defensa sabe que tiene que enfrentarse a un ataque unidimensional pues estas defensas son capaces lo que no eres capaz es de parar a un equipo que te pueda atacar por todos los lados es verdad que a mí me ofrece muchas garantías la defensa de Nueva York pero creo que se han ido apagando un poquito en pretemporada Denver en cambio creo que ha tomado la decisión correcta con Bridgewater y creo que para lo que tienen ahora mismo les ofrece muchas más garantías acordaos que bien lo hicieron los receptores y el juego aéreo el año pasado de Carolina ganarán más partidos o ganarán menos pero lo bien que estuvo con Bridgewater a pesar de todo lo que se le critica y creo que hay un hombre que puede ser y fijaos lo que voy a decir perfectamente el receptor número uno de la liga este año que es Jerry Judy así lo digo directamente pasar de una primera temporada bueno con esperanzas pero que fundas un poco ahí gris a ser el receptor número uno de la liga vamos a verlo Luis Chicago Rams o Ravens Raiders Chicago Rams o Ravens Raiders la verdad me voy a ir a los Raiders para ver el asunto de las langostas simplemente o sea pero le damos oportunidad a los Raiders o no le damos oportunidad han fichado a KJ Wright han fichado a KJ Wright en el linebacker sí por cierto francamente creo que vamos a notar un punto en el casillero de langosta para Javi y en este partido inicial iremos viendo iremos viendo yo tengo ganas de ver a Baltimore además porque quiero ver si realmente hay más paso y menos carrera como supuestamente pretenden o no o vemos a un lamar pletórico porque yo yo creo que este año puede ser un gran año para él running backs running backs y vamos a ver vamos a ver además eso pónse que dices ya no solo más sino mejor pase la María Jackson el año pasado centraba casi todos sus pases dentro de los números solo el 25% eran pases pegados a la línea a ver qué pasa la media de la NFL es del 35% y el solo el 25% han traído a Watkins han traído a Bateman cuando se recupere si tienes a esos dos por fuera y metes a Hollywood Brown en el slot igual tu juego de pase puede ser mucho más rico a ver qué pasa con eso pues ya que estás hablando oí que remata tú con el Chicago Rams le das alguna opción a Chicago no hombre ver la novedad no sé si la vamos a ver de Chicago a ver con quién juega me temo que va a jugar con Dalton y que ya nos vamos a quedar un rato así pero no sé es oficial que va a ser Dalton el titular y me cuesta mucho pensar que Chicago y su OL destruida sea capaz de parar la presión que Aaron Donald y sus socios que no necesitan que les manden mucho blitz porque por sí mismos son capaces de hacer diabluras si son capaces de retenerles y no matan a Dalton a ver si la defensa de los Rams sigue siendo igual de buena y sobre todo contra una aunque ya no es tan buena pero seria defensa de Chicago quiénes son los nuevos Rams de Stafford en ataque eso es un aliciente fantástico pues señoras y señores atentos muy atentos al viernes muy atentos al canal de Twitch os recomiendo que si nos estáis siguiendo también en Youtube lo hagáis también en Twitch a través del canal de Cien Yardas porque ya sabéis que el domingo a las 7 de la tarde empezamos el espectáculo y vamos a compartir los partidos con vosotros vamos a estar reaccionando ahí nunca mejor dicho a todo lo que vaya pasando en esa franja horaria en la NFL como siempre un placer gracias Iker gracias Luis gracias Javi gracias a Chum en la parte técnica nos quedamos con la humilía de aquí del predicador de la casa ay Dios mío Cien Yardas el cierre a Cien Yardas se lo pone Javi Gómez y sus sacks ¿Qué tal chicos? ya solo quedan horas para que empiecen los partidos así que vamos directos Dan Campbell entrenador de los Detroit Lions ha dicho que él es uno de esos coach que disfruta con los sacks y lo ha demostrado cortando jugadores pero es que no ha tenido ni escrúpulos Yalani Tabani toda una segunda ronda el linebacker que era clave para Matt Patricia Zack Bressat Perryman un receptor que apuntaba pues de los pocos que apuntaba a titular Zack también fuera del roster él dijo que quería jugadores que golpearan en toda la boca a los rivales dijo eso en su primera rueda de prensa y ha comenzado él dando ejemplo nos vamos a divertir con Campbell este año Dallas Cowboys Zack pero ojo no con S hay trampa con Z Zack Martin la clave de una línea ofensiva plagada de lesiones el año pasado que se enfrenta este jueves a Tampa Bay el guard derecho que es el que tiene que ir abriendo pasillo abriéndole hueco así que Elliot no estará una dificultad más y muy importante para los vaqueros running backs maduritos Zack se lo da el mercado en hoyo Todd Garley al paro Livion Bell al paro Frank Gore al paro Lesson McCoy al paro y Adrian Peterson también al paro ni uno ha encontrado equipo está claro que no es fácil ser corredor en la NFL y arranca ya la jornada 1 donde lloverán los sacks y hay un partido que puede parecer el menos sexy de todo pero quizás vaya a ser el más competitivo porque va a ser casi casi la pelea por la cuchara de madera ambos podrían a lo mejor marcar su única victoria de la temporada hay Houston Texas contra Jacksonville Jaguars el que pierda va a pasar una muy mala semana y ahora hermanos oremos habrán sido 211 días de espera hemos caminado desiertos hemos cruzado mares oh si nunca perdimos la esperanza de llegar a la tierra prometida los domingos dejaron de tener sentido y lo sabéis la vida empezó a carecer de rumbo pero nos mantuvimos fieles y creímos más de 5.000 horas esperando y hemos sido recompensados oh sana volvemos a entrar en el paraíso la NFL ha vuelto alabado sea el obal suscríbete a 100 yardas todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube disponible los martes a las 5 de la tarde Cadena SER la radio la radio la radio ¡Gracias!